Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es miércoles, son 8.25 de la mañana y estamos camino a llevar a mi perrita que tiene hoy el físico. Hoy le hacen su chequeo médico y aquí va conmigo. Miren, la está temblando, ya le entra ansiedad. Miren, pobrecita, ella se pone, aquí le llevo su sabanita, una sabanita de Hello Kitty y yo la tapo, porque ella, pero tiembla amigos y amigas, miren eso, ella se pone muy nerviosa, ella se pone muy nerviosa cuando va al médico, ella odia ir al médico. Por eso es que nosotros conseguimos a una muchacha, una señora, que va a la casa a recortarlo, o sea, ella la pela en la casa. Una vez cada tres meses, más o menos, ¿eh, papo? Tres meses, sí. Una vez cada tres meses, ella va a la casa y le corta su pelito, le lima las uñas, pero... Y así todo, ella se pone muy nerviosa, déjenme que le diga, ella se pone muy, muy nerviosa. Y nada, tenemos el appointment de ella a las nueve. Primero quiero pasar por la farmacia, porque quiero comprarme un jarabe para la tos y unas gotas para usarlas en la noche cuando se me tupa mucho la nariz, porque amigos y amigas, tengo ese problema, que el catarro me pone demasiado... No puedo ni respirar. Mal, no me siento para nada. Me siento bien, gracias a Dios. Y... Pero bueno, tengo ese problema que me despierto en la madrugada, tupida totalmente, que no puedo respirar. Y estaba usando unas gotas, pero que qué va. Me dura un... Es un ratito y al momento vuelvo de nuevo a tupirse. Se me tupa mucho, ¿eh? Tengo... Y como respiro por la boca, pues me da tos. Y nada. Vamos a pasar ahora por la farmacia para comprar esas cosas que necesito y de ahí llevar a la perrita, hacerse el chequeo y después vamos a desayunar. Y de ahí voy para la casa que mi nietecito sobre las 10 me lo van a llevar hoy porque le expliqué a mi hija que tenía todas estas cosas que hacer. Y nada. Qué papo. ¿Cómo es? Cosas que la gente deja ir en la calle. Ah, sí. Cosas que la gente deja ir en la calle. Mi perrita, mirenla, se pone desesperada. Le entra un estado de ansiedad. A mí me da una lástima. Nosotros dejamos de llevarla a que le recortaran su pelito porque se ponía así y cogimos un miedo de que un día le fuera a dar un infarto. Total. No es importante cortarle el pelo ni nada por el estilo. Y ahora mismo ella lo tiene así. Ella está limpiecita. Y está bien porque hay frío. Yo le compré un abriguito así de animal print, de lo más bonito. Pero no hay forma. No hay forma que se lo pueda poner. Ay, mamá. Tranquilita. A ver, vamos a taparte. Ya, 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 ya. Ella se pone muy mal. Muy mal, de verdad. No sé por qué. Nunca le ha gustado a ella estar en el carro. Nunca. De verdad. Hoy está bastante frío. Déjenme que les diga. Por eso me ven así con este abrigo. Me puse este yaque con mi bufanda. Esto es un mono que tengo puesto. Tengo otro puloguito debajo de la chaqueta. Y me puse estos tenis. Para hacer una combinación. Ya me duché bien tempranito. Me hice un cafecito que pensé hasta hacerles un videíto bien tempranito. Pero dije, no, no. Voy a hacerles un videíto diferente. Voy a grabarles aquí en el carro con mi perrita. Miren cómo se pone. Miren eso. Desesperada. Mamá, tranquila. Ven. Ven. Pobrecita. Me da una lástima. Ven, mi amor. Ven. Ya, ya. 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 Vamos. Yo le doy un masaje. Ya. Vamos, vamos. La rasco. Ya, mi vida. Ya. 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 Ya, mi amor. Ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mi amorcito. Tranquilita. Tranquilita. La pobre. Ahora yo. ¿Quiere? Yo me pongo hasta nerviosa pensando que algo le va a dar. Fíjense. De verdad porque ya se pone. Y yo le paso la mano, le doy un masaje a ver si se calma porque no es fácil la pobre. Ella es como yo. Déjenme decirle a cuando yo voy al médico. Yo me hago análisis. Yo no duermo esperando el resultado. Y me da miedo ir al médico. Siempre he sido igual. Pero voy al médico. Y ahí es como yo. Lo que pasa es que ella le entra este estado de ansiedad fuerte. Y yo le doy como unos masajes. Le doy unos masajes para que se relaje. La pobre. ¿Verdad papá? Porque es difícil. A mí me da una lástima, ¿eh? Ella se pone. Ahí va mi esposo manejando. Déjenme ver si se los puedo mostrar bien. Y yo me sentí aquí atrás. No, no, no. Sí, se pone nerviosa. Yo, como los niños, me pongo aquí atrás con ella. La pobre. El que sí no le importa nada es el gato. A ese le da lo mismo que uno lo lleve a donde lo lleve. Juega con cualquier animal. No le tiene miedo a nada. Mi gato es un contento de la vida. Pero ella... Ella es así. Déjenme que les diga que los perros de mi hija son iguales. Miren, el husky. El husky. No le importa nada. No sé si es porque tiene su problema... La situación que él tiene de los ataques de violencia. Que él padece que los tiene muy controlados con el medicamento que le da a mi hija. Que se lo mande al veterinario. Pero, por ejemplo, Víctor y Oliver. Y Oliver. Oh, my God. Igual ellos se ponen así. Ellos les da ansiedad cuando van al médico. Cuando está tronando o lloviendo o hay viento. Se ponen mal. Así es mi perrita. Los perros son así. No sé si es porque... Por la edad. Pero bueno, el husky de mi hija no es mayor. Pero bueno, pobre, me da una lástima. Ya, mamita. Vamos. Ay, qué linda. Yo la froto. Sí, en el lomo. La froto en el lomo, sí. A ver, se calma un poco. Se calma un poco. Ahí me da una lástima. Madre mía. Mi gato, cuando nosotros le vamos a vacunar, que lo ponemos en la cestica. Él maúlla un poco. Pero qué va. No le importa nada. Le da lo mismo que lo inyecten. Que le hagan el chequeo médico. Que le saquen. Al gato le da lo mismo. Él es un contento. Estoy pelada. Tengo los labios súper pelados. De tanto limpiarme. Ay, no, no. Pero, amigos y amigas, me siento bien. A pesar de que tengo la boca así. A pesar de que todo son... Que se me tupa la nariz. No me siento mal para nada. Gracias a Dios. Para nada. Para nada me siento mal, la verdad. Por suerte. Ay, mi vida, tranquilita. Tranquilita, mi amorcito. Ustedes la deben de escuchar. La pobre. La otra cosa es que queda un poco retirado de la casa la clínica. La verdad. Queda retirada de la casa la clínica. Miren. Ya, mi amor. Ya, 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 ya. Ella se hace su necesidad y todo aquí. Déjenme que les diga. Por eso también yo le he traído... Le abro un poquito, papo. No, ¿qué va, qué va, qué va? No, ¿eh? Ya, mi amor, ya. Sí, es que está muy baja la temperatura. Claro que tú vas a comer... Mira. A poco. Ya estamos ya. Vamos a tratar de que... Ajá. A las nueve, pero bueno, a ver si... Ya, mi amor. Tranquila, me te pongo nerviosa. Ojalá que la llamen temprano, porque realmente la pueden vender a las nueve. Y son las ocho y treinta y tres. ¿Y ya? Vaya, a lo mejor hablen a las nueve exactamente. No, a lo mejor. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que no. Entonces la otra cosa que hay que dejarla ahí, ella llora y todo. Como los niños cuando lo dejan en el de Ikea, que hay niños que lloran y se quieren ir con su mamá, bueno, esta perrita es así. Cuando uno la lleva, ella no se quiere quedar. ¿Verdad? Yo me imagino que ella es solita ahí, porque nosotros... Sí, ya cuando se queda solita ahí no le queda de otra. Ahí tengo una corriza. Madre mía. Ya cuando... No le queda de otra. Esta plaza está divina. Esta plaza está Five Below. Esa tienda me encanta. Está 3D Yow, que es un mercado de comida orgánica. Esta plaza me gusta mucho. Aquí está, yo creo que Ulta. Ah, sí, aquí hay una perfumería. Esto es un poco retirado de la casa. De donde nosotros vivimos, de verdad. Lo bueno es que aquí vamos a poder desayunar. Porque aquí tienen de todo un poco. Les voy a mostrar aquí, miren. Miren cómo es esto aquí. Y es aquí donde la clínica, aquí en Petzmar. Ya. No, ¿no era allá donde nosotros llevábamos antes? No, aquí está, aquí está. Oh, entonces es diferente el lugar. Claro, porque nosotros, por eso es que estamos más lejos. Oh, ok, ok. Porque yo tengo que ir a la de la Stormberry y nos dijeron que... ¿Que aquí? Que aquí. Ok. Entonces, eso es lo que no me gusta, que es un poco más lejos. Sí. Bueno, vamos a ver. Está cerrado completamente. Ahí no hay ni un arma. A las 9 siempre ellos abren, pero a lo mejor la clínica... Pero bueno, yo la voy a bajar para que ella haga sus necesidades. Porque a lo mejor... Están mirando. Ella se estresa mucho aquí adentro del carro. Es mejor que camine un poquito. La verdad. Está abierto o qué. Ya hemos llegado, ahora la voy a bajar. Espérate, mamita. Vamos a mirar para allá, a ver si vamos a comer café todavía. Sí, vamos, vamos. Espérate, mi vida, espérate. Que no te me pongas nerviosa. Y ahora tu padre va a abrir aquí. Espérate. A ver. Espérate, mi amorcito. Que no quiero que te vayas a... Puede ser que eso está abierto. Sí. Ay, qué fría, ¿verdad? Pero ella... Espérate, mam. Ay, 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 ay. Espérate, mi vida. Espérate. Dejo la frazadita. Sí, sí, a ver. Yo creo que me voy a sentarte al lado. Ven, mamita, ven. Ven. Deberías de coger una... Una... Espérate. Ven, mi amor, vamos. Ven. Mírenme. Ay, pobrecita. Ella va a ser... Oh, coge ahí una bolsita que ya está. Je, je, je. Esto. Papo. Ya, mi amor. Ella se pone... Como loca. Como loca, miren. Y ahora voy a limpiar aquí... Que hizo... De la suya. Ahora su padre lo va a limpiar... O si no... Mi amor, coge para limpiar aquí. Coge una bolsita allí. Que ella... Mira, papo. Bueno, se va a averiguar si está abierto para... Para llevar a la perrita. Y voy a limpiar aquí. Porque no le puedo dejar el regalito ese que ella hizo a nadie. Pero miren cómo es esta plaza. Miren. Está Pets and Mall. Que es una tienda de perritos, pero a su vez... Es... Creo que esta también es hotel y es farmacia y es hospital. Y para allá hay varias cosas. Y vamos a desayunar aquí. Vamos a desayunar aquí. No. No, mira, desayunar. Sí, vamos. Fresquita. ¿Tú no crees que ella sienta frío? No. ¿Tú tienes sanitizer? Ahora te limpias con el sanitizer. Venga. Venga. Mira, ven. No, ellos ahí no tienen... Amigos, tengo una tos. Lo bueno que esta placita, como es abierta, podemos llevar a la perrita. Hay gente que aquí deja los regalitos de los perros. Vamos, mi reina, ven. Vamos a desayunar. Espérense. Déjenme cambiarla, porque ella es así. Pues ven cómo es la plaza. Me gusta, de verdad. Tiene un parqueo bastante... Papito, ¿lo limpiaste tú? En el carro no lo puedes... Ok. Ok. Tiene que limpiar su espejuelo. Pobre. Ven, mi amorcito, ven. Vamos. Vamos, que mamá y papá van a... Van a desayunar. Vamos a ir a Between Rounds. Es el lugar donde vamos a desayunar. Que nos gusta mucho hacer un café muy rico. Yo me comí un wrap aquí, que no fue mucho de mi agrado. Pero lo que sí me voy a tomar es otro café. Otro café. Oye. Estaba mi mamá leyendo. Morning. Estaba mi mamá leyendo que... Que tres tazas de café en el día son muy buenas para evitar el Alzheimer. Yo le digo a mi madre, sí, es verdad. Esperen, sé que ella quiere. ¿Quiere subirte, mi reina? Eh, mi amorcito bello. Aquí del sol, así que es perfecto. Ven, mi mamita, no. Ella se pone nerviosa, mis queridos amigos y amigas. Ella tiembla. Déjenme subir la experiencia. Ahí mi esposo va a comprar el cafecito. La última vez que traen un carro de ancho se meó. Ah, bueno, pues compra el cafecito y nos lo tomamos en el carro. ¿Qué tú quieres? A mí me... Pero entras y me la ves que quieres. Sí. Claro, yo voy a pedir y tú entras y me la ves que quieras. No, bueno, pide y después pido yo. Déjala aquí que voy, exacto. Eso es lo que voy a hacer. Yo no la quiero dejar solita porque ahí empieza a llorar, ¿no? Y si no, mira. Pídeme un... ¿Un qué? Pídeme, mira, ahí está, mira. Pídeme un... ¿Qué? Indulgent hot chocolate. ¿Puedes esperar a que dejemos la perra? O sí, vamos a esperar. Vamos a ir tomando, vamos a ir tomando el café. Son las 8 y 40, faltan 20 minutos. Pídeme, no sé. Pídeme un café calientico, si tienen con caramelo o... ¿Qué es lo que usan o chíbaro? Nada que tenga pan. Nada que tenga pan. Déjame ver. Ok. Es pobre. No quiero nada que tenga pan. No, nada con pan. Quiero todo saludable. De verdad. Ay, hay un... Hay pumpkin latte. Mmm, divino. Me gusta. Me gusta. Divino. Le voy a decir. Le voy a decir. Espera. Papo. Papo. Un pumpkin latte. Pumpkin latte. ¿Ok? Miren cómo es. Bueno, no sé si lo puedan ver bien. Pero aquí estaré yo con mi perrita porque no, no la voy a dejar sola aquí para nada. Para nada. Mamita, ven. Camila. No, no, porque ella se pone, ella se pone muy nerviosa. Miren, voy a, me pedí este. Me pedí el pumpkin latte. Y aquí estaría el sol. Feliz. ¿Ya, mi amor? Mira, no, no, te traje el suelo. No, me trajiste el menú. Mi esposo me trajo el menú. Ese sí es el mejor. No, un pumpkin latte está perfecto. Sí, y no quieres un bocadito ni nada, suela, suela. Ahora la voy a. Pídeme. Espera, mi amorcito, ya voy. No, yo quiero. Yo tengo bien abrigo, yo no tengo frío. No estoy afuera. No sé si esperar o. ¿Esperar a qué? Un pumpkin latte ya. ¿Un pumpkin latte? ¿Con qué seguro no quieres un bocadito? Únicamente un robo. ¿Un qué? No, un pumpkin latte. ¿La cefa? Sí. Pídeme un pumpkin latte. Pídete un croissant con huevo y queso. Que arriba están. Dicen que el robo, egg and cheese. Y... ¿Por supuesto no lo comes tú? Egg and cheese. Un bacon. Ok, pídeme, un robo. Un croissant con huevo y queso. Ah, un croissant. Ok. Ok. Bueno. Mis queridos amigos y amigas, yo me había puesto la meta de que yo cero pan, cero pasta, cero arroz. Pero si como algo que tenga que ver con el pan, pues no voy a comer pizza. Aguanto la pizza. Porque de verdad que yo misma me pongo esas metas. Porque las tengo que, tengo que aguantar la boca. A mí me encanta el pan. Me encanta la pasta. Todo eso me gusta. Pero todo eso no es bueno para mí. Tú dices que quieres un latte, ¿no? Un pumpkin latte. Míralo ahí. ¿Dónde? Aquí lo dice un pumpkin latte. También está el pumpkin hot chocolate. Pero yo prefiero un pumpkin latte. Y me tengo que aguantar la boca porque si no, imagínense, pan por la mañana. Después, si no tengo ganas de almorzar, pues digo, me voy a hacer un sándwich. Ahí va otro pan. En la noche me tomo un café con leche con un sándwich. Ahí va otro pan. Imagínense cuántos panes. No se puede, de verdad. Mi perrita está allá abajo tranquilita. Ella se va calmando poquito a poco. Ven, mamita. ¿Quieres subirte? Ven. Ay. Ay. Dios mío. La pobre. Ella se pone muy nerviosa, de verdad. A mí me da mucha lástima. Yo le digo a mi esposo, ay, yo no le cortara más el pelo. De verdad. Solo es de la carita ya. Yo, en definitiva, la baño. Y la mantengo limpiecita. La peino, la seco con la secadora. Tanto. Pelarla tanto. Aunque de verdad que en el verano, ella se siente fresquita cuando uno le corta su pelito. Pero también en la casa hay aire acondicionado. Y ella no pasa calor. Al contrario. Pero bueno. Amigos y amigas, yo no sé cómo yo estoy aquí afuera. Porque hay un frío. ¿Qué? ¿Para qué les digo? Un frío. Guau. Más allá. Increíble. Increíble. Pero nada, yo aquí. Y con el catarro que tengo. Pero estoy bien abrigada. Yo prefiero el frío que el calor. Me gusta el calor. Si me voy de vacaciones, por ejemplo. O si estoy en la casa. Me reúno con la familia. Nos sentamos afuera. Eh, comemos afuera. En el patio. Entonces nos queremos dar un chapuzón en el charquito. El calor es divino. Las temperaturas altas, maravillosa. Porque para que se caliente el agua del charquito, tiene que, las temperaturas están bien altas. Pero, después que hacemos todo eso, si lo que nos queremos es sentar afuera y conversar, prefiero que el día esté bastante fresco y no caliente. porque quema, no, no lo aguanto, no puedo. Sin embargo, el frío me hace sentir muy bien. Muy bien, de verdad. Pero nada, esto me abriga bastante. Me encanta este ya. Este ya que lo tengo hace muchísimos añitos ya. Y es de la segunda mano. Los tenis, no. Estos tenis son de TJ Maxx. Y creo que fue un regalo. No recuerdo si fue un regalo de Navidad o fue un regalo de mi cumpleaños. Pero me quedan cómodos. Me encantan. Súper cómodos. Hoy el día está para ponerme unas botas bien abrigaditas. Pero nada, me quise poner esto para hacer la combinación. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, como les dije, aquí estoy esperando ahora que mi esposo me traiga el desayuno que le pedí al pobre. Él entró para comprarlo. Él primero entró para averiguar si podíamos entrar a la perrita. Pero nos dijeron que la última vez que entró un perrito se hizo pipi allá adentro y ellos no quieren. y se entiende porque eso tiene tiene alfombra. Entonces queda el olor y ahí la gente es una cafetería. No es para que tenga mal olor, la verdad. Y me dijo, bueno, quédate afuera con el perrito. Con la perrita para que la cuide. Porque no la voy a dejar sola aquí. Y nada, a las nueve la llevamos al appointment y nos vamos para la casa. Ah, voy a pasar por la farmacia porque necesito. Me voy a comprar un jarabe para el día y otro es un un dúo. Es el jarabe para el día y el jarabe para la noche. No voy a estar comprando unas gotas para la nariz para la noche porque se me tupe mucho. A lo mejor me mejoran. Así que vamos a ver. Dime, papo, ya. Papo, tú no diste los buenos días. Buenos días. ¿Ya pediste? No se atiende a parecer. Sí, dice que van a poner ahí algo de sushi. Sí. Esta placita me encanta. Aquí está a Ulta. Una 8.49. Lo que eso está ya podemos casi ir. Sí. Por suerte. No va a venir hasta las nueve para eso. Deje más temprano para el grooming. Ok. Qué bueno. Y la memita. ¿Tú sientes frío? Yo me siento bien afuera. ¿Limpiaste tu espejuel? Tu espejuel y tu teléfono. Sí, lo limpié. ¿Bien con sanitizer? Con algo que me encontré. Ah, ok. Ay, amigo, ya mío. Cosas que pasan. Incidentes. Y nada. Como les decía, me encanta esta plaza. Aquí está Ulta. Eso es una perfumería. Ay, Dios mío. Tiene maquillaje. Tiene un salón que usted saca su appointment y viene y le cortan el pelo, la peinan, la maquillan. Es como Sephora. Me encanta esa tienda. Y antiguamente, cuando usted compraba en este tiempo de las Crismas, usted hacía su compra y siempre le regalaban o una bata de estar en la casa o unas pantuflas o le regalaban un make-up bag o sea, una cosmetiquera. Muchísimas cosas de verdad le regalaban. Miren, allá está. Allá vive un Starbucks. Pero no, me interesa. Déjenme que les diga que en el mercado donde yo voy que está cerca de mi casa han hecho un Starbucks. Wow. Yo le digo a mi esposo, en vez de poner ahí un Don Quidona más económico, un... Ahí en esa placita, al lado del mercado deberían de poner un Don Quidona que el café es más económico y se les va a llenar eso ahí seguro, seguro. Pero bueno, decidieron poner un Starbucks que es muy rico porque, por bien, es divino, pero bueno. Y nada, aquí tengo la chapilla de mi perrita, de la inyección de las vacunas que le ponen a ella cada año. Que no todas vencen en un año, tienen su tiempo de vencimiento. Hay alguna que vence a dos años, tres años y así. Mirenla, hay ahí esperando a mi esposo, ¿no? ¿Está en una escuela? ¡Papra! Papo, ella pobrecita que está esperando. Ya, ven, ven. Ven. A mí me da lástima. Papo, ¿tendrá frío? No, no tiene frío, no. Tiene ese cuerpo calientico, eh. Tiene un cuerpo calientico. Pesito. Ya lo que pasa es que tiene miedo. El abrigo de ella no hay manera que se lo pueda poner. Yo no tengo frío tampoco, si viene abrigado. No, igual que yo, yo lo que sí me voy a tomar, me voy a comprar esas cosas porque me siento como la garganta. y es porque como se me tupa en la nariz respiro por la boca y eso me ha resecado y por eso yo quiero, yo creo que me ha dado, para la noche, tú quieres comprar un... Sí, yo quiero comprar el Night Queen. El Night Queen, no, lo que había era un spray para la garganta pero ya estaba vencido y lo boté. A veces nosotros no nos damos cuenta y guardamos esos medicamentos porque los compramos cuando tenemos catarros, cuando tenemos catarros y después lo dejamos ahí y se vencen y ni cuenta nos damos. Pero bueno, es mejor que no usarlo, quiere decir que nadie está enfermo. Es increíble como uno aquí revisa todas esas cosas. En mi país yo le he contado a mí, yo se lo digo a mi mamá, en el país de nosotros. Nosotros teníamos los medicamentos y nunca nos fijábamos si estaban vencidos o no. Es increíble pero es así. De verdad. Pero nada, uno aprende. Es como yo nunca leía los ingredientes ni leía las calorías cuando compraba algún alimento en mi país. Yo simplemente lo compraba, lo consumía, no miraba si tenía mucha azúcar, si tenía muchos carbohidratos. Yo nunca tuve esa... vamos a ver, nunca me eduqué en cuanto a leer la tabla, la tabla de las calorías, de los ingredientes, nunca. De verdad, amigos y amigas, nunca. Como nunca he sido alérgica a nada, pues tampoco me interesaba eso. Pero, nada. Y miren, aquí estamos. Aquí estamos, es la realidad. pero nada, y bueno, mis queridos amigos y amigas, ya mi esposo fue a buscar el desayuno. Ya, ahora nos vamos a sentar, no, primero vamos a llevar al perrito a la poimen, lo vamos a dejar y después vamos a desayunar con tranquilidad. Vamos a la farmacia y de ahí nos vamos para la casa. Y bueno, les voy a volver a mostrar la plaza, es una plaza bastante grande, ¿ven? Tiene un parqueo bastante amplio y grande, ¿ven? Y nada, y bueno, mis queridos amigos y amigas, voy a dejar el videíto hasta aquí. Les deseo un día maravilloso, lleno de muchas cosas buenas, salud, que es lo más importante, y nos estaremos viendo, mis queridos amigos y amigas, en un próximo video. Adiós.